Gracias, señor Presidente. Ahora, yo lo que creo que es que, vos tenos hechit la normativa del plan que se aprobará de así a unas semanas. Y que ha fet el Gobierno del Partido Popular. Porque así, en el apéndix 13, udiu clarísimamente, les excepción se la aplicación del principio de recuperación de costos. La descripción, la consecución de los objetivos ambientales en las masas de aguas subterráneas en mal estado cuantitativo necesita de la sustitución de una parte de los bombeos por nuevos recursos, cuyo coste unitario resulta muy superior a los costes actuales. La recuperación total de los costes de los nuevos recursos excedería la capacidad de pago del usuario y pondría en riesgo la viabilidad del tejido productivo. A la cual cosa, el que se fa es excepcionar para que esté raón y posar una tarifa que siga asequible a los agricultores. Pero, como están en Peñache, en que tiene que agafarse agua de Aigüesamún, de la presa de la Sud de la Marquesa, porque si no, la agua no es bona, pues, mire, usted también estaba en el Gobierno Valencià y el Gobierno Valencià es corresponsable de aplicar la Directiva Mar del Aigua y según la Directiva Mar del Aigua, el objetivo era que en 2015 todos los emases de agua subterráneas y superficiales estiquieran en Bonestat. Y si todos a él en fe, la seua feina, tanto desde la Confederación como desde la Generalitat, la agua que arriba a la Sud de la Marquesa tendría que tindre la mateixa cualitat que la de Cortes de Payas. Y a ello es al que vos altres auríe de estar demanant y aspirant. No, en cuchar la presa de Aigües, per agafar la mes bona y a que estiguen Aigüesabay, que es bacha B. A ello es absolutamente inaceptable, el seu plantechament. Y pero una altra banda, si parlen de viabilitat del trasvasament Chuker-Vinalopó, Val, el protocol que vos altres signaren, signareu, que vosté supose que hará signat, a Melmagrama, en març de 2014, el mateix dia que se va a aprobar en el Conseil Nacional del Agua el proyecte de Plai Hidrologic 2009-2015, en ICI protocol diu que se limita la cuantitat trasvasable a través del Chuker-Vinalopó desde la Sud de la Marquesa a 15 hectómetres cúbics coma máxima. Ascolté, ¿de qué estén parlant? Cuán més agua se puga enviar cap al Vinalopó, el preu unitaris será menor. Pero con vosaltres no esteu, ni heu estat interesats en solucionar els problemes, sino en mantindre el conflicte per interesos polítics i partidistes, resulta que s'inventen tota mena d'enganx i no fan la feina ni feren la feina que havíeu d'haver fet. Moltes gràcies.